Con gran satisfacción hemos recibido hoy la ayuda por parte de la Primera Dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz. Dentro de su programa, Ayudar nos hace bien. Al decirle a la Primera Dama de la Nación muchísimas gracias en nombre del Popayán más vulnerable, tenemos que decirle también a todo el municipio que sumado a los 30 mil bonos alimentarios, más los 14 mil primeros mercados, llegamos a una cifra más de 54 mil ayudas que le hemos distribuido en esta época de pandemia a las poblaciones más vulnerables de Popayán. Gracias de nuevo al programa de la Primera Dama, como también gracias al Ejército Nacional, a la Policía Metropolitana de Popayán, a los scouts, a los bomberos, a la Cruz Roja y a la Defensa Civil, con quienes todos ellos hemos demostrado que juntos somos más.